Dale, Pablo. Ponete las pilas. Nos pudimos quedar acá porque tenía las cosas en el auto, pero no estás haciendo nada. Disculpame, tenés razón. Bueno, ¿qué hay que hacer? Dale, vamos a... ¿Hay que ordenar por fechas todos estos discursos de tu papá? Bueno, eso es fácil, lo vamos a hacer rápido. Sí, pero me pidió que los leyeras también. ¿Cómo que los leyera? Pero son aburridísimos, no los puedo leer. ¿Ah, sí? Dale, Pablo. ¿En qué estás pensando? No los estás leyendo. ¿Dari? Estás redormida. Yo te quiero que me haces. Sí, te voy a matar. ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Qué es eso? Pero... No tiene nada, ¿no ves que... ¡No le pasa eso! Pero es mentira, no le pasa nada. ¿Estás bien? Pablo. ¿En qué estás pensando? A ver, ¿en cómo duele un amor imposible? Yo también estuve pensando en eso. ¿Cómo? Sí, no quiero ser tan estructurada. Sé que mi trabajo es importante para mí, pero... Más importante sos vos. No, 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 no. No, no atiendas. No, no, no. Pero dejá, no atiendas. Es tu papá, tengo que atender. Sí, hombre, en el medio es un pesado. ¡Shh! Hola. Por fin atendés, Consuelo. ¿Estás con Pablo? Eh, sí, sí. ¿Por qué no están acá en la oficina? Eh, porque yo tenía las cosas en el auto y... Bueno, Pablo prefirió quedarse acá. Eh, hicimos mal. No, 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 no. Está bien, está bien, mejor. Aprovechá para sacarle toda la información que pueda sobre la banda. Acordate que tenés una consigna, ¿sí? Sí, sí, claro. No se preocupe. Consuelo, te dije que le estoy preparando una sorpresa. Eh, sí, sí. No, no se preocupe. Eh, voy a hacer todo lo posible. Mira, vos de lo único que te tenés que encargar es de lo nuestro. ¿Está bien? ¿Eh? Bueno, pará, pará, Pablo. También podemos hablar. Eh, ¿no tenés algo para contarme eso? ¿El nombre de tu banda? ¿La banda? Bien, tengo un montón de novedades. ¿En serio? Sí. Bueno, contame.